Hola, muy buenas a todos, soy Mipper y hoy estamos en el otro vídeo más de Granblue Fantasy. En este caso voy a comentaros mi opinión sobre Sturm. Sturm, ya habéis visto en el vídeo anterior que he subido al canal de Tico, forma parte de un banner que es un banner de cositas bonitas de verano, pero no muy importantes, así que no tengan muchas esperanzas en ella como personaje. Ya vimos que Tico tiene sus muchos defectos y en este caso Sturm supongo que seguirá la misma línea. Vamos a ver, Sturm, personaje de sable, de tipo luz, ya hemos tenido una Sturm que era de fuego, que es la Granblue, tenemos también otra Sturm que es la de agua, esta especial que salió por el tema del evento especial de E.J. Dranj y tampoco fue muy importante, la propia Granblue necesita un cap para pensar en ella, y ahora mismo pues a ver qué nos cuenta esta señorita. Vemos que tiene muy poca vida y eso es debido en parte a esta pasiva que tenemos aquí. Baja vida, ataque aumentado y hace multiataques, así que ya tenemos un personaje interesante por el tema del multiataque para poder aprovechar de que carga la barra de vida, la barra de Acerogis mucho más rápido en ese sentido. Y vemos que encima tiene una pasiva de acumulación de stacks de alguna cosa, en este caso se llama Badside Blades, o sea, espadas del lado de la playa. Empieza con 6 cargas y puede tener hasta un máximo de 10. Gana 1 cada turno y vemos también que en el Oggi también gana 2. ¿Qué pasa con esto? Pues que tiene un gravísimo problema esta señorita. Todas las habilidades tienen 0 de cooldown. Y diréis, eso no es tan grave, Nipper. Sí lo es, porque nada de esto al ser de 0 de cooldown se activa en full auto. Así que ya pierde muchísimo en el tema de jugar en full auto. Tiene que ser un personaje que tú lo actives todos los turnos, dependiendo de lo que quieras hacer, activas X veces las cosas y encima te gasta el recurso este que hemos visto antes. Primero empecemos con lo que es el Oggi. El Oggi hace daño masivo y te da dos espaditas, o sea, no aplica buffos de Iconia por el estilo. Para un personaje que tiene multiataques le convendría tener eso de que haya algún tipo de daño suplementario al daño que está haciendo. Sobre todo por eso de que estamos hablando de Luz y en Luz han salido cosas muy burras cuando salió el tema de la Guild Wars. Así que comparar esto con Sheeva de Luz, comparar esto con Kubira, es un poco complicado la verdad. ¿Qué es lo que hacen sus habilidades? Primero tenemos de todo la habilidad de daño, que esta es la que diría yo que es de las más importantes que tiene el personaje. Vemos que hace 8 hits de daño y encima hace un debufo de ataque y defensa estaqueable al enemigo. Esto puede venir bien para el tema de quitar homens, de quitar las habilidades especiales del personaje, de los enemigos en V2. Porque te dicen, tienes que hacer X fuentes de daño o tienes que poner X debufos. Pues aquí tendrías esas dos cosillas. Problema, gasta dos espaditas de estas que os he dicho. Y entonces en el turno 1 podríamos activarla hasta 3 veces máximo. Con el máximo de cargas podría ser hasta 5 veces máximo. Cosa buena que tiene esta habilidad, que ya vamos a ver también en la segunda habilidad. Es una habilidad que sí que se activa automáticamente si el boss hace un ataque especial. O sea, hace un oggy o hace algún trigger. Esto puede estar interesante de cara a aquellos que quieran utilizarla en una Guild Wars para farmear. Ya que podrías hacer cero clips con ella. Ya que haría sus cosillas, tiene multiataque, tiene ataque aumentado. Y si sobrevive porque tiene poquita vida, entonces haría esta habilidad gratuitamente. ¿Pero merece la pena por ello? Lo dudo mucho. Sobre todo por el tema de que tiene poca vida. Y en luz muchas cosas se aprovecha de que tienes mucha vida para ello. Entonces, en sí misma ya esta habilidad tiene muchos hits. Eso está muy muy bien. Y el dema, el debufo. Pero ya el tema, lo de que sea cero cooldown y tengas que activarlo tú, sí o sí. La aleja completamente de lo que es el full auto. Y además vemos que no consume los stacks con esto, con la activación automática. Así que los stacks están para que nosotros los activemos sí o sí. Si no los activas, estarías perdiendo la mitad del personaje o más. La segunda de las habilidades es de que cura a sí misma la vida. Se quita un debufo y gana 10% de la barra. Consumiendo una de esas espaditas. Y se activa cada vez que ella reciba daño. Esto sí que es bastante bueno. Por el tema de que tiene poquita vida. Y siempre que reciba cualquier fuente de daño, activaría esta habilidad al final del turno. Así que podría curarse, ganar barra. Aparte de la barra que gane por recibir el daño. Y quitándose los debufos que le hayan podido aplicar. Porque a no ser que sea un trigger especial que solo ponga un debufo. Siempre va a recibir algún tipo de daño. Así que en ese sentido tiene bastante supervencia por sí misma para compensar el tema de que tiene muy poca vida base. Y tenemos aquí la tercera habilidad. Que consume 8 espadas. O sea, es complicado hacer más cosas si juegas esta habilidad. Y lo que hace es que reactivas el Oggi. Eso está muy bien. Porque aparte de reactivar el Oggi te da estadísticas aumentadas. Porque recordemos que el Oggi te da 2 espaditas. Más la espada que recibes al final del turno. Estarías consiguiendo 5 espadas ahí. Sí o sí. Y eso te permitirá hacer cosas el siguiente turno. Quieras que no. Pero lo mismo dicho. 0 turnos de cooldown. 8 espaditas de activación. Y no se activa automáticamente de ninguna manera. Así que esta es una habilidad completamente fuera de full auto. Estas aún se pueden llegar a pensar en full auto. Sobre todo esta. Por tema de supervivencia. De activación automática. Ganar barra, etcétera, etcétera. Pero esta de aquí directamente es que se aleja por completo. De cualquier mecánica que se pueda usar en full auto. Así que es eso. Es un personaje muy bonito para verano. En un banner que no tiene ninguna cosa potenciada. Así que no tiraría aquí ni un solo cristal. Guardaros las cositas. Que vienen ahora cosas mejores. Viene Wandus. Y con Wandus vendrá seguramente alguna cosita más. Ya hemos visto lo que pasaba. Cuando salía algún dragón salía alguna cosa. Acompañándole. Y esa cosa que le acompañaba tampoco era mala. Y este es un personaje que ya os digo. Encima es un poquito olvidable. En todos los sentidos. Las mecánicas que tiene. Es sable. Es luz. En luz han salido cosas muy buenas. Pero vida muy pequeñita. Con una curación, etcétera. Pero no compensa todo esto. Ni por asomo. Sobre todo el tema de que no sea family friendly de full auto. Ahora mismo que en luz. Hay muchas cosas family friendly de full auto. Si quieres curar el equipo y ganar barra. Tenemos a Juni. Que es un personaje grande. Pero es que hace esto muchísimo mejor en todos los sentidos. Así que ni por asomo merece la pena tirar aquí. Para eso tiras por Juni. Y en sí mismo pues ya os digo. Una pena. Sturm es un personaje muy bonito. Me gustaría ver cuál es su fate story. La verdad. Pero ya os digo. No es para nada recomendable este banner. Al menos en este personaje tampoco. Y su arma. Bueno. Otra cosita medio olvidable. Tenemos aquí que tiene un poquito de crítico. No es la gran cosa. Un poquito de ataque. Tampoco es la gran cosa. Y crítico. Subventario. Tampoco. Tampoco merece la pena. Una pena. Una pena. Que estos dos personajes sean tan malos relativamente. Pero bueno. Aquí los tenemos. Para aquellos que sean fans de Tico y de Sturm. Pues aquí es una skin más que podéis tener para los personajes en sí mismos buenos de verdad. De los dos diría que Tico es la que más se libra. Por el tema de que se puede utilizar la backlink y funciona igual. No molestando en la frontlink con lo que tú estés jugando normalmente. Pero Sturm sí necesita estar alante. Para poder hacer cosas. Y las cosas aún más las tienes que hacer tú. Paso por paso. Eso pues no me convence en nada en absoluto como os digo. A lo mejor. Si quieres hacer en turno uno una burrada de daño. Porque tienes mucho daño de skill. Y entonces utilizas su primera skill tres veces en el turno uno. Para hacer mucho daño. E intentar así conseguir honores rápidamente para algo. Pues no sé cuánto durará la animación de esta. Recordemos que la animación por ejemplo de la habilidad de daño que tiene el Shiba de Luz. Tarda una burrada. Es como los cohetes de Satora. La vaquita del Zodíaco. De viento. Tarda una burrada. Sí, hace mucho daño. Hace muchos hits. Con skill damage puedes hacer muchas cosas. Pero tarda mucho. Si lo que quieres es competir por honores. Y solo por honores. Pues a lo mejor te convenía. A lo mejor hacer dos turnos completos. En ese sentido. Ya os digo. No recomiendo gastar cristales aquí. Pero aún así me gustaría saber vuestra opinión en la caja de comentarios. Y nada. Os dejo por aquí. Que tengo que preparar más vídeos. Ayer hubo muchas cosas que salieron mientras yo estaba jugando el SVO. Y hoy tenemos además por esta tarde. El top 8 del SVO. Que el Gixiru se hizo un perfecto ayer. Así que a ver qué hace en el top 8. Supongo que ganará. Porque va demasiado bien este mes. Y a ver el resto de jugadores. Porque ha habido bastante competición. Ahí en la parte alta. Yo me quedé bastante abajo. Tuve muy malos resultados. Pero al menos os podré contar. Qué es lo que he visto. En el torneo en sí mismo. Al menos lo que me tocó a mí. Y nada. Como he dicho. Os veo esta tarde. Y en la caja de comentarios. Estoy esperando a ver. Cuáles son vuestras opiniones. Sobre estos dos personajes. Hasta luego. Hasta otra. Y no sé qué le pasa al micro. Que hay veces que chisporrotea o algo. Y es nuevo. El calor. El calor que tenemos aquí en Valencia. Que es terrorífico. Que es terrorífico. Gracias.